Sí, todo con tranquilidad. Se formalizó la audiencia de apertura de investigación, se le hizo conocer a las partes que están imputadas cuáles son los hechos que la Fiscalía está investigando. Es la primera audiencia que se hace en un proceso. Transcurrió todo con normalidad y hicieron la primera audiencia donde las personas que están imputadas pueden ejercer su derecho de declarar. Así que no lo hicieron, haciendo uso del derecho que constitucionalmente les cabe de abstenerse de declarar y que la investigación siga su curso. Lo pueden hacer igual en cualquier momento del proceso y aportar las pruebas que ellos consideren necesarias también para avanzar en la investigación. Y a partir de ahora se les hizo saber los hechos con detalles, se les hizo saber cuál es la calificación jurídica provisoria de graduación por administración fraudulente y balances falsos. Y corren seis meses, que es el plazo que tiene la Fiscalía de la etapa preliminar, hasta que veremos ahí en ese plazo si hay elementos como para llevar la causa a juicio oral o no lo hay. Eso sería la próxima etapa en seis meses. Puede ser antes, por supuesto. Entiendo que es una causa compleja que puede llevar este tiempo de investigación también. ¿Y la proximidad de la feria también se condiciona? No se suspenden las plazas en la parte penal. Así que, por lo pronto, la feria, por lo menos nosotros la contamos como válida, así que son seis meses. Sería en el mes de junio el vencimiento que la Fiscalía tiene para presentar la acusación formal para llevar la causa a juicio. ¿Cuántos son imputados? Son tres personas imputadas que estuvieron presentes en la audiencia, cada uno con su abogado. También estuvieron presentes representantes, las personas que hicieron la denuncia, en representación de la mutual. Y son las personas que, bueno, que nosotros ya vimos a conocer, no por nombre, pero sé quiénes son, cuáles eran las responsabilidades que tenía cada uno en este caso. El contador y los jerárquicos de la institución. Sí, el contador de la mutual y quien era tesorera en su momento de la cooperativa y quien es, entiendo, jefe personal de la cooperativa.